No tenemos nada más y nada menos que en este momento tenemos conectados a alguien que nuevamente lo molestamos que es Amaury Chamorro. ¿Cómo estás? Amaury acá en Radio Rebelde de Argentina te saludamos Nahuel y Tomás. Buen día. Un saludo, saludo también a todas y a todos que nos escuchan. Es un gusto enorme estar aquí con ustedes. Gracias, muchas gracias. Hablamos nosotros hace unos meses de la incertidumbre justamente que había con vos en la campaña, que había mucha esperanza, pero bueno, el tiempo pasa rápido y ya hay que hablar de lo que viene, pero bueno, en principio, ¿cómo estás viviendo este momento de llegar al... no sé si no es la meta, pero de tener este momento de felicidad con Gustavo Petro ya comenzando su presidencia? Bueno, es un hecho histórico para el pueblo de Colombia, ¿no? que por primera vez, por primera vez el pueblo de Colombia va a estar en el Palacio de Nariño. Ya se han pasado 200 años de gobiernos de derecha, de la oligarquía colombiana, que a lo largo de su historia ha sufrido la peor guerra que ha podido haber en el planeta. O sea, estamos hablando de un país que ha estado en 200 años de guerra, algo que inclusive Nuestra América Latina no reconoce, no entiende, no percibe el tamaño del dolor que ha habido con tanto tiempo de guerra. Aún está en guerra, ya con tanta intensidad, pero es un país que ha sufrido mucho. Y ahora hay una esperanza de que asuma Gustavo Petro ya el día de mañana con una amplia mayoría de apoyo en el Congreso, por tal tener una mayoría absoluta dentro del Congreso, para poder impulsar las grandes reformas que se ha propuesto. Son reformas que él ya venía proponiendo desde hace muchos años, la izquierda colombiana, los sectores más progresistas, y que la población durante el paro nacional salió a la calle a reivindicarlas, a pedirlas, a pedirlas, a exigirlas. Y hoy, a través de un proceso democrático, yo también he sorprendido porque me imaginaba que iba a haber una gran acción de desestabilización de la derecha, pero hay una lectura también de que el país cambió, que ya la población no tiene más miedo de enfrentarse, digamos, a esa derecha más violenta, más tradicional, conservadora, que durante tanto tiempo utilizó la violencia como forma de hacer política, digamos, terminando al otro. Ya había una lectura que el país había cambiado, que la sociedad mayoritariamente quería un cambio total en el país. Y ahora sí se firmó un acuerdo hace poco de apoyo total al presidente y al gobierno de Gustavo Petro para impulsar las reformas que él propone. Eso es histórico también. Yo nunca había visto en ningún país entre los cuales he trabajado, pero también me indica que yo haya visto o sabido que un presidente gana y a lo largo de entre la victoria y la oposición, consiguió que todos los sectores opositores a él, casi todo, el único que no firmó una carta de decisión fue el Centro Democrático, que es de Álvaro Uribe Vélez. No obstante, el resto de todos los partidos de derecha y de centro derecha firmaron el apoyo y son parte ahora de la base del gobierno del Congreso. Claro que eso también viene con un proceso de negociación muy intensa, de participación dentro del gobierno, de tener el ministerio, de ser parte de la máquina del gobierno. No obstante, han decidido realmente, yo digo, asfaltar esa vía para la realización de las reformas estructurales de Colombia que intentarán iniciar una fase de transición para dejar de ser el país más neoliberal de nuestro gobierno, de nuestro continente. hay una situación de desigualdad, de pobreza muy grande y, a lo que todo indica, las cosas van a comenzar a cambiar. Amado Uribe, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Tomás? Qué gusto. Un gusto siempre hablar con vos. Y imaginando el futuro y estos acuerdos y estos desafíos que tiene Gustavo Petro y esto que decías, ¿no? De que es la primera vez que el pueblo de Colombia llega al Palacio de Gobierno, ¿no? y realmente va a tener un presidente que los represente y en eso siempre aparece una intervención siempre extranjera, ¿no? Un tratar de manejar los hilos de la política nacional en Colombia que muchas veces viene del norte, ¿no? Y en cuanto a eso, vos, ¿cómo prevés ese escenario, ¿no? De negociación, de relaciones, de intromisiones posibles que puedan llegar a haber? No podemos no considerar y no imaginar, digamos, que la embajada de los Estados Unidos no tendría influencia o un peso político aquí en el país. Pero en realidad, los estados de Colombia, y hay que entenderlo, ¿no? Fue la capital de la Gran Colombia, era Bogotá, y desde entonces siempre la presencia de los Estados Unidos ha sido muy fuerte, muy potente, y ha determinado el rumbo de Colombia, ¿no? Colombia es el mayor proveedor de un producto importantísimo de la economía colombiana, de la economía estadounidense, que es la cocaína. Pensemos que un kilo de cocaína en Colombia cuesta mil dólares, pero en Manhattan cuesta 180 mil dólares. O sea, ¿te imaginas lo que no genera de dinero para los Estados Unidos? Y aquí en Colombia, infelizmente, lo que se genera son los puertos, porque la guerra al narcotráfico es una guerra estéril, porque jamás va a poder vencerlo, y siempre Colombia va a poner los muertos infelizmente. Este país es un país maravilloso en todos los aspectos. Tiene una diversidad cultural impresionante. O sea, aquí tú tienes la cumbia, la salsa, el vallenato, tú tienes la champeta, tienes el reggaetón, ahora Medellín, la capital mundial del reggaetón, su música, su arte, aquí está Gabriel García Márquez. O sea, Colombia tiene una diversidad cultural, social, que permitió que este país haya sido tan resiliente a toda esa violencia. Yo digo, cuando yo comencé a venir a Colombia en 2013, daba trabajo, yo no entendía por qué el pueblo colombiano era tan alegre. Con toda la pobreza, la desigualdad, la violencia, pero esa alegría ha permitido avanzar. Entonces, hay que considerar si la presencia de los Estados Unidos es imposible romper las relaciones, o creer que se saca de adentro de Colombia la embajada y el poder de los Estados Unidos, así de la noche a la mañana. Eso, como ocurrió, qué sé yo, en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Colombia, es muy distinto. Y también el presidente Petro ha entendido que hay que extender la mano a todo el mundo. O sea, tenemos que trabajar con todos los lados, con todos los grupos políticos. O sea, él se ha sentado con Álvaro Uribe Vélez, con el expresidente colombiano, un genocida, un tipo que, de alguna forma, también tiene aún una presencia política y una fuerza en Colombia muy importante. Entonces, Petro ha sido muy inteligente en utilizar el gesto de sentarse con sus enemigos, con los enemigos del pueblo, a dialogar para llegar a un consenso para intentar construir un nuevo país. Y los Estados Unidos son parte de eso. Es imposible pensar... No hay cómo sacar de vida dentro la embajada de los Estados Unidos. Él tiene no solo política, pero también militar, ¿no? Imagínate, hay tantos años de inversión de miles de millones de dólares en la formación del ejército colombiano, de la policía, el financiamiento para la tecnología, las armas, y claro que hay una posición política de un ejército que siempre ha sido muy politizado a favor y pro de los intereses de los Estados Unidos. Entonces, aquí tiene que ser muy de a poquito, paso a paso, en la construcción de un camino. Lo que él dice, yo seré un gobierno de transición. Lo que él quiere es crear las condiciones para que Colombia cambie el rumbo de su estilo. Y es lo que hasta la presente fecha él ha logrado a partir de la victoria en la justicia. Y justamente, hablando de un camino y de ir paso a paso, ¿cómo es la integración regional, no? Porque también el que llegue Petro al gobierno de Colombia y junto a otros gobiernos también que progresistas, digamos, que hay en la región, se abre una puerta también importante para avanzar en eso. Escuchamos al expresidente Samper que también dijo que iba a presentar una propuesta de integración regional al presidente Alberto Fernández ahora, mientras esté en Colombia. ¿Cómo ves esa posibilidad de integración regional con la llegada de Petro? Se amplía enormemente, ¿no? La integración de nuestra región siempre ha sido de las fuerzas progresistas, de izquierdas, bolivarianas, ¿no? Porque la Bolívar siempre lo pensó y siempre supo que la única forma realmente de lograr la total y absoluta independencia de nuestro continente era que nos integráramos que fuéramos una sola patria. Petro va a caminar hacia eso. Él sabe que los desafíos ya en el mundo de hoy ya no existen las fronteras, ¿no? O sea, la frontera es una raya imaginaria en un mapa de papel. Ya estamos... Ya salió la noticia ayer, por ejemplo, que no existe más... O sea, toda la lluvia del planeta Tierra que en cualquier lugar del planeta Tierra ya es una lluvia contaminada, ya es tóxica, ya no existe más un agua que cae, el agua que cae del cielo y que sea limpia, que sea pura, que sea potable. Y eso es terrible. Entonces, con ese precedente y Gustavo Petro siempre ha tenido una agenda de desarrollo económico no obstante de total y absoluta integración con el medio ambiente. Él ha propuesto, por ejemplo, el fin de las nuevas concesiones para la explotación petrolera de Colombia. Imagínate, Colombia es un país petrolero porque él quiere sustituir y él acelerará y va a invertir en todos los procesos necesarios para que Colombia no dependa más económicamente de la producción petrolera. Es muy osado, pero es necesario, es indispensable. Entonces, estamos aquí, Colombia es frontera también con Venezuela, que es un país que tiene el 100% de sus ingresos dependientes de la exportación del petróleo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en un proyecto donde todos los problemas nuestros tienen que ser enfrentados de manera integrada? El hambre, la pobreza, la violencia, la desigualdad, los problemas ambientales de Ecuador son los mismos de Chile, de Argentina, de Paraguay y de Brasil. O sea, no hay distancias y eso Petro lo ha tenido muy claro y él siempre ha trabajado con una visión de integración hacia los demás países. Los problemas fronterizos con Ecuador son muy graves. Ecuador es víctima también de la exportación de la droga, de la cocaína. Entonces, en la frontera norte de Ecuador, la frontera con Colombia es una frontera muy violenta, muy peligrosa y que también es algo que viene con la exportación de la droga muy pobre. Uno cree que en realidad esas zonas son muy ricas y en realidad no son muy pobres, muy deprimidas. Lo mismo la frontera con Venezuela en algunos sectores que han sido perjudicados por el bloqueo absurdo que ha implementado, que es tan absurdo que él quebró un gran parte del sector productivo colombiano que vivía de la exportación hacia Colombia, hacia Venezuela, perdón. O sea, Colombia, su mayor punto de exportación, su mayor cliente, digamos, era Venezuela. O sea, Colombia exportaba casi 7 mil millones de dólares al año de productos manufacturados, de alimentos, de todo lo que tú te puedes imaginar. Y Duque en una decisión arbitraria suspendió las relaciones y ya se cortó la exportación, pero él generó un desempleo de, no sé, se calcula como más de 100 mil personas que perdieron su empleo y generaron una zona, un cordón alrededor de Colombia muy pobre, muy afectado por cuatro años de un bloqueo económico generado por la misma Colombia. Esa es una barbaridad. Entonces, esas variaciones, esas variables, perdón, geopolíticas, económicas, también son parte de una agenda de integración y es interesante porque abajo de Colombia está Ecuador gobernada por Guillermo Lazo, ultra neoliberal, que está en una situación muy compleja dentro del país, muy inestable, a cualquier momento vuelve a ocurrir un paro nacional y al lado derecha de Colombia está Venezuela. Es una, tiene una frontera, o sea, la frontera de Colombia y de Venezuela es de, es Colombo-Venezolano, es una familia de Colombo-Venezolano, o sea, casi todas las familias son una parte venezolana y una parte colombiana. Tú escuchas a un colombiano hablando, tú no sabes si es venezolano, o sea, ves un venezolano hablando, no sabes si es colombiano, o sea, es la misma, es la misma nacionalidad, la misma identidad y eso obliga de alguna forma a implementar más rápidamente, ya fue el canciller colombiano, el canciller nombrado por el presidente Gustavo Petro, Álvaro Leiva, que es del partido conservador, imagínate, un hombre del partido conservador, el canciller del gobierno progresista aquí de Gustavo Petro. Estuvo en Venezuela ya reatando, iniciando una agenda de integración y de rápida relación. Entonces, Petro sí cree en ese proceso de integración, estuvo en Chile en la posición también de Boric, o sea, un hombre muy conectado con las necesidades y entiende que sólo integrada América Latina es que realmente va a poder emanciparse y ser independiente. Bueno, la verdad, muchas gracias a Mauri por estos minutos en el día previo a la asunción de Gustavo Petro, allí está nuestro presidente Alberto Fernández, a otros presidentes no lo dejaron ir, que es una cosa aparte de la locura que tiene en Perú, la verdad que es muy difícil la tarea que tiene Pedro Castillo allí, que ni lo dejen viajar a la asunción de Gustavo Petro, es algo inaudito, pero bueno. Un país que hace frontera con Colombia, ¿no? O sea, imagínate, y una zona tan complicada que es la Amazonía y no lo dejaron venir, es inaudito. Son esas cosas, ¿no?, que todavía hay que luchar por liberar pueblos, ¿no?, porque claramente Perú, por más que tenga un gobierno o el otro, está muy complicado y tiene poderes que funcionan por encima de los gobiernos, ¿no?, como sucede en muchos países. En toda nuestra América Latina, ¿no? Exactamente. Exacto. Así que a Mauri, te agradecemos mucho por haber pasado por aquí por Radio Rebelde. Gracias a ustedes, un saludo a todos y a todos, un honor siempre estar aquí contigo. Gracias a ustedes, y nos vemos en el próximo video. Gracias a ustedes, Gracias.